Y parece dejar a sonar a quien te dice Vaya conmigo mi vida Vaya conmigo, vaya conmigo mi amor ¿A dónde va Dios tuyo iré conmigo? En sueño de aquí siempre estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío El santo como yo es para centernos potraven Rúgulada es petare que hay cesera En tu corazón yo voy a mi fiera Vaya conmigo, 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 vaya con Me encanta. No me encanta. Me encanta. Me encanta, a lo que me encanta.